Feliz y bendecida tarde, queridos amigos de Radio Natividad, con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy, queridos hermanos, estamos aquí para compartir con todos ustedes esta gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso deseamos compartir con ustedes esta coronilla al Sagrado Corazón de Jesús, donde Él nos presenta sus doce promesas. Sabemos que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una de las más arraigadas en nuestra Santa Iglesia. El fervor de tantos padres y abuelos que, con fe firme, inculcaron en sus familias la celebración de los primeros viernes de cada mes. El acontecimiento crístero reforzó esta práctica. Es más, la mayoría de nuestras comunidades parroquiales no pueden pasar desapercibidos cada viernes, cada viernes primero de mes, y aún más la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. No hay duda de que la devoción al Corazón de Jesús ha sido y sigue siendo una de las expresiones más difundidas y amadas de la piedad, no sólo en nuestra Santa Iglesia, sino en todos nosotros. Por esta razón, hemos querido realizar esta coronilla al Sagrado Corazón de Jesús, que suma a las ya conocidas expresiones de piedad popular, para que a todos nos ayude, no sólo a seguir fomentando esta devoción, sino sobre todo a agradecer y celebrar el infinito amor de Dios por nosotros, su pueblo y ovejas de su rebaño. Que la ternura de Nuestra Señora, Nuestra Mamita María, nos impulse para que con ella cantemos las maravillas que el Poderoso ha hecho con todos nosotros. Amén. Ay diario de Nuestra Señora, en voz confío, en voz confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén. Iniciamos con mucha fe y con mucha devoción Quedando todos atados al Sagrado Corazón de Jesús Vamos a pedirle a Él por todas las personas Que en estos momentos están allí en el silencio Sintonizando esta 101.7 y la 95.7 Cada uno de ustedes colocando esas intenciones Eso por lo que deseamos quedar impregnados en el Sagrado Corazón de Jesús Esas necesidades, esas angustias Que deseamos que Él colme en nuestras vidas Que deseamos que sea ese corazón amable Ese corazón amado El que pase sanando y consolando cada corazón Para que Él nos ate a su amantísimo corazón Y al corazón inmaculado de nuestra mamita María Por eso iniciamos todos diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendigamos a Dios Padre Que nos reúne en nombre de Cristo Por la fuerza de su Espíritu Santo Bendito seas por siempre Señor Y le suplicamos Arrepentidos decimos La Iglesia, nuestra Madre Nos invita a recordar y celebrar Al celebrar esta coronilla en honor al Sagrado Corazón de Jesús Pidamos pues con un corazón arrepentido Que nuestro buen Padre, Dios Sea misericordioso con nosotros Que peregrinamos por este mundo Hacemos una breve pausa de silencio Para quedar impregnados en ese amantísimo corazón de Jesús Y todos decimos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Y profesamos nuestra fe diciendo El Señor Jesús Nos da su luz para redescubrirlo Presente aún en medio de la adversidad Iluminados por esa luz Y como signo de comunión Con nuestros hermanos en la fe Digamos todos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Decía Santa Margarita María Alacoque Al corazón de Jesús le agradan muchos los servicios De los pequeños y humildes de corazón Y paga con bendiciones sus trabajos Con este ánimo honremos a Cristo nuestro Salvador Primera promesa A las almas consagradas a mi corazón Les daré las gracias que necesiten Para su estado de vida Lectura breve Vengan a mí Todos los que están cansados y agobiados por la carga Y yo los aliviaré Dice el Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestros pecados Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Y decimos tres veces Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús un manso y humilde de corazón Haz no nuestro corazón semejante al tuyo Haz nuestro corazón semejante al tuyo Segunda promesa Daré la paz a las familias que más me honren Lectura breve Hermanos Amémonos los unos a los otros Porque el amor procede de Dios Todo aquel que ama Ha nacido de Dios Y conoce a Dios Si alguno dice Yo amo a Dios Y odio a su hermano Es un mentiroso Pues Quien no ama a su hermano A quien ve No puede amar a Dios A quien no ve Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Sagrado corazón de Jesús En ti confiamos Sagrado corazón de Jesús En ti confiamos Sagrado corazón de Jesús En ti confiamos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Jesús manso y humilde de corazón Haz nuestro corazón semejante al tuyo Tercera promesa A los que me honren, los consolaré en todas sus aflicciones El que me invoque, yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré, le rendiré honores Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Sagrado corazón de Jesús En ti confiamos Sagrado corazón de Jesús En ti confiamos Sagrado corazón de Jesús En ti confiamos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús un manso Y humilde de corazón Haz nuestro corazón Semejante al tuyo Cuarta promesa A los que me honren Seré su amparo Y refugio Seguro durante la vida Y principalmente en la hora de la muerte Entonces Jesús lanzó un grito y dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Y dicho esto Expiro Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Sagrado corazón de Jesús En ti confiamos Sagrado corazón de Jesús En ti confiamos Sagrado corazón de Jesús En ti confiamos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Jesús manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Quinta promesa A los que me honren Derramaré bendiciones abundantes Sobre las obras que realicen El Señor te bendiga y te guarde El Señor haga brillar su rostro sobre ti Y te conceda su favor El Señor te muestre su rostro Y te dé la paz Así invocarán mi nombre Sobre los israelitas Y yo los bendeciré Palabra del Señor Te alabamos Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Sagrado corazón de Jesús En ti confiamos Sagrado corazón de Jesús En ti confiamos Sagrado corazón de Jesús En ti confiamos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús un manso Y humilde de corazón Haz nuestro corazón Semejante al tuyo Sexta promesa Los pescadores hallarán En mi corazón Los pecadores hallarán En mi corazón La fuente y el océano infinito De la misericordia Entonces Jesús les dijo Les aseguro Que también en el cielo Habrá más alegría Por un pecador Que se convierta Que por noventa y nueve justos Que no se convirtiesen Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Sagrado corazón de Jesús En ti confiamos Sagrado corazón de Jesús En ti confiamos Sagrado corazón de Jesús En ti confiamos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús Manso y humilde De corazón Haz nuestro corazón Semejante Al tuyo Séptima promesa Las almas tibias Se harán fervorosas Pero Dios Que es rico En misericordia Y nos tiene Un inmenso amor Aunque estábamos Muertos Por nuestros pecados Nos volvió a la vida Junto con Cristo Por pura gracia suya Han sido salvados Nos resucitó Y nos sentó Junto a Cristo Jesús En el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Sagrado corazón de Jesús En ti confiamos Sagrado corazón de Jesús En ti confiamos Sagrado corazón de Jesús En ti confiamos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús un manso y humilde de corazón Haz nuestro corazón Semejante al tuyo Amén Octava promesa Las almas Fervorosas Se elevarán rápidamente A gran perfección Y esta es la confianza Que tenemos en Él Que si pedimos Alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Sagrado corazón de Jesús En vos En ti confiamos Sagrado corazón de Jesús En ti confiamos Sagrado corazón de Jesús En ti confiamos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús manso y humilde de corazón Haz nuestro corazón Semejante al tuyo Novena promesa Bendeciré las casas En que la imagen De mi sagrado corazón Esté exopuesta Y sea honrada Cristo Es la imagen Del Dios invisible El primogénito De toda criatura Porque en él Fueron creadas Todas las cosas Las del cielo Y las de la tierra Las visible Y las invisible Tronos Dominaciones Poderes Potestades Todo lo ha creado Dios Con él Y para él Todo lo hizo Cristo Con una sola intención Que Dios Por él Y para él Cristo existe Antes que todas las cosas Y todas Tienen en él Su consistencia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Sagrado corazón De Jesús En ti Confiamos Sagrado corazón De Jesús En ti Confiamos Sagrado corazón De Jesús En ti Confiamos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús Un manso Y humilde De corazón Haz nuestro corazón Semejante Al tuyo Décima promesa Daré a los sacerdotes La gracia de mover Los duros corazones Para su conversión Yo les daré Un corazón fiel Y les infundiré Un espíritu nuevo Les arrancaré El corazón de piedra Y les daré Un corazón de carne Para que cumplan Mis preceptos Observen Mis mandamientos Y los pongan En práctica Ellos serán Mi pueblo Y yo seré Su Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos De todo mal Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío Sagrado corazón De Jesús En ti confiamos Sagrado corazón De Jesús En ti confiamos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús Manso y humilde De corazón Haz nuestro corazón Semejante al tuyo Décima primera promesa Las personas que propaguen Esta devoción Tendrán éxito En su nombre Tendrán escrito En su nombre En mi corazón Y jamás Será borrado De él Entonces Jesús dijo El que Descuide Uno de estos Mandamientos Más pequeños Y enseñe A hacer lo mismo A los demás Será el más pequeño En el reino De los cielos Pero El que los cumpla Y enseñe Será Grande En el reino De los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente Amén La más necesidad De tu divina Misericordia Amén Sagrado corazón De Jesús En ti confiamos Sagrado corazón De Jesús En ti confiamos Sagrado corazón De Jesús En ti confiamos Jesús Manso y humilde De corazón Haz nuestro corazón Semejante Al tuyo Décima Segunda Promesa A todos Los que convulguen Nueve primeros Viernes Del mes Continuos En el amor Unipotente De mi corazón Les concederá La gracia De la perseverancia Final El que come De mi carne Y bebe De mi sangre Tiene vida Eterna Y yo lo Resucitaré El último día Mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Vive en mí Y yo En él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos De todo mal Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío Sagrado corazón De Jesús En vos confío Sagrado corazón De Jesús En vos confío Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús Manso y humilde De corazón Haz nuestro corazón Semejante al tuyo Letanías Rezaremos ahora Las letanías Del sagrado corazón De Jesús Que están Inspiradas Abundantemente En las sagradas Escrituras Y al mismo Tiempo Refleja Las experiencias Más profundas De los corazones Humanos Estas letanías Es a la vez Oración De veneración Y de diálogo De diálogo Auténtico Hablamos En ella Del corazón Y al mismo Tiempo Dejamos A los corazones Hablar Con este Único corazón Que es Fuente De vida Y de santidad Del corazón Que es paciente Y lleno De misericordia Y generoso Para todos Los que le invoquen Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Un solo Un solo Dios Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Hijo eterno Del Padre Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Formado Al Verbo Al Verbo De Dios Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Majestad Infinita Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Templo Santo De Dios Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Tabernáculo Del Altísimo Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Casa De Dios Y Puerta Del Cielo Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Lleno De bondad Y amor Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Hoguera Ardiente De caridad Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Asilo De justicia Y de amor Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Lleno De bondad Y de amor Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Abismo De todas Las virtudes Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Digno De toda Alabanza Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Rey Y centro De todos Los corazones Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús En quien Están Todos los tesoros De la sabiduría Y de la ciencia Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús En quien Habita Toda la plenitud Y la divinidad Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús En quien El Padre Halló Sus complacencias Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús En cuya plenitud Todos hemos recibido Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Deseo De los Eternos Collados Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Paciente Y de mucha Misericordia Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Rico Para todos Los que Te invocan Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Fuente De vida Y de santidad Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Propiciación De nuestros Pecados Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Despedazado Por nuestros Delitos Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Hecho Obediente Hasta la muerte Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Traspasado Por una Lanza Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Vida Y resurrección Nuestra Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Paz Y reconciliación Nuestra Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Víctima De los Pecadores Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Salvación De los Que Lo Esperan Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Esperanza De los Que En ti Mueren Y esperan Ten piedad De nosotros Corazón De Jesús Delicia De todos Los Santos Ten piedad De nosotros Cordero De Dios Que quita Los Pecados Del mundo Perdónanos Señor Cordero De Dios Que quita Los Pecados Del mundo Escúchanos Señor Cordero Cordero De Dios Que quita Los Pecados Del mundo Ten piedad Y misericordia De nosotros Acto De consagración Al sagrado Corazón De Jesús Atraídos Por el Inefable Amor De Cristo Que nos Llama A la Conversión Personal Y Comunitaria También También Nos Invita A saber Reconocerlo En nuestros Prójimos Que Es lo que Inspirados En el Evangelio Al Realizar El Siguiente Acto De Consagración Al Sagrado Corazón De Jesús Recordemos Que Esta Devoción La Debemos Aterrizar En las Obras De Misericordia Dar De Comer Al Hambriento Dar De Beber Al Sediento Vestir Al Desnudo Acoger Al Forastero Visitar Y Cuidar Los Enfermos Visitar A Los Presos Enterrar A Los Difuntos Dar Buen Consejo Al Que Lo Necesita Enseñar Al Que No Sabe Corregir Al Que Se Equivoca Consolar Al Triste Perdonar Las Ofensas Soportar Con Paciencia Los Defectos De Los Demás Y Rogar A Dios Por Los Vivos Y Los Difuntos Todos Corazón De Jesús Paz Consuelo Y Refugio En Las Pruebas De La Vida Camino Seguro Para Nuestra Salvación A Ti Nos Consagramos Enteramente Con Lo Que Somos Lo Que Tenemos Sin Reservas Y Para Siempre Divino Jesús Toma Posesión De Nuestro Corazón De Toda Nuestra Mente Nuestro Cuerpo Nuestra Alma Y Todo Nuestro Ser Nuestros Sentidos Facultades Pensamientos Y Afectos Son Tuyos Te Los Entregamos Todo Todo Te Pertenece Señor Queremos Amarte Con El Corazón De Tu Madre Queremos Vivir Y Morir En Tu Santa Gracia Y Poseerte Y Gozar De Ti En La Eterna Gloria Haz Jesús Que Cada Acción Palabra Latido De Nuestro Corazón Cada Respiración Se Multipliquen En Afectos De Un Ardiente Amor Hacia Ti Que El Último Aliento Sea Un Acto De Amor Puro Llameante Por Ti Amén Amén Oración Final Señor Dios Que Que Tu Misericordia Te Dignas Enriquecernos Con Los Infinitos Tesoros Del Amor Del Corazón De Tu Hijo Traspasado Por Nuestros Pecados Amin Amor A Amor 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 nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes que están allí junto a nosotros. Le damos ese amor, esa gratitud a ese sagratísimo corazón de Jesús para que Él siempre esté junto a nosotros, para que Él sea nuestro consuelo. Por eso, invoquemos siempre, en cada momento, que tengamos una aflicción, estas jaculatorias, para que Él nos consuele. Oh corazón de Jesús, todos queremos consagrarnos a ti con el fervor del Espíritu. Mi corazón quiere desde hoy ser para siempre todo tuyo, así como tú. Oh corazón divino, has querido ser siempre todo mío, tuyo todo, tuyo siempre, no más culpas, no más tibieza. Yo te serviré por los que te ofenden, pensaré en ti por los que te olvidan, te amaré por los que te odian, y rogaré y gemiré, y me sacrificaré por los que te blasfeman, sin conocerte. Tú, que penetras los corazones y sabes las sinceridades de mis deseos, comunícame aquella gracia que hace al débil omnipotente. Dame a mí, y a todos los que estamos en este momento de oración, el triunfo del valor en las batallas de la tierra, y ciñenos la oliva de la paz en las mansiones de la gloria. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Señor Roger. Gracias. Que también, su corazón quede atado al Sacratísimo Corazón de Jesús, así como el de Angie, el de Ricardo, y el de todos los que estuvimos en este momento de oración. Amén. 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 Amén.